El bordado de la región chatina de Oaxaca se ha convertido en piezas de arte. El punto de cruz, acompañado de los vivos colores de los hilos, plasman el legado ancestral que ha tomado un nuevo valor con los diseños de Magali Farfán, quien señala que la idea de realizar pulseras, collares y aretes, surge a partir del rescate y promoción de la cultura de Santos Reyes Nopala. La idea surge en trabajar el bordado de la región chatina, ya que había sido un poco dejado de ver, se había enfocado mucho el trabajo del diseño hacia el bordado de la región del Istmo y los demás los habíamos desplazado un poco. Entonces la idea nace en poder crear piezas novedosas, algo ya con diseño contemporáneo y que puedas portar prácticamente para cualquier tipo de ropa y conservando todo el tema artesanal, todo el tema de que es bordado y hecho a mano y trabajado por artesanas. A través de sus diseños Magali Farfán plasma sus sueños y los de la tierra chatina, trabajo que le ha dejado grandes satisfacciones, pues ha recibido ofertas para dar a conocer sus piezas en Rusia, para posicionar el arte y la cultura de Oaxaca a nivel internacional, pues en cada artículo refleja el amor y la inspiración que toma forma en piezas únicas elaboradas a mano. Nuestro trabajo ha logrado que vuelten a vernos, entonces no solamente ver el trabajo, sino ver que es de Oaxaca y que es algo hecho y que se trabaja con artesanas, que es el objetivo principal poder contribuir a su economía. En Nezue, el arte y la tradición de Santos Reyes Nopala se respira en cada rincón, en cada bordado, blusa o accesorio y en cada detalle. Susurra el amor por Oaxaca. Magali Farfán señala que su proyecto ha permitido dar trabajo a 10 artesanas de la región y nos comparte parte del proceso de elaboración de sus piezas. Vamos realizando la mezcla de los colores y los dibujos para poderse los enviar a las artesanas. A ellas ya las capacitamos para que aprendieran a bordar sobre los diseños que yo elaboro y ya una vez que ellas terminan de bordar, el bordado nos llega y empiezo a trabajarlos y a combinar colores y materiales a manera de crear piezas únicas y diferentes. Entonces, al momento en que adquieren una pieza, es una pieza exclusiva. Todo el procedimiento es hecho a mano, cada diseño es diferente, lo que ha posicionado a su marca como un referente del diseño y la moda étnica. Por último, Magali Farfán invitó a la ciudadanía a dejar de lado la práctica del regateo y pide valorar los productos de la entidad, porque son parte de la cultura que da identidad a las y los oaxaqueños. Con imágenes de Enrique Delgado, para CorTV Noticias, Sagnite López.